¿Oye, o qué? Yo soy Magrilla. ¿Cómo es? ¿Cuándo viene? La semana pasada, ¿cuándo me fui? ¿El jueves? ¿El jueves? Vale, pues vamos a empezar. Seguimos con la continuación del tema 5, no, del tema, perdón, del tema 6, en el que estamos viendo la evolución de los juegos motores y cosas que hay que tener en cuenta en relación con los juegos motores. Yo he puesto algunos tópicos, pero vosotros me podéis decir algunos más. De hecho, tenemos la siguiente transparencia con algunas cuestiones que hay así más interesantes. Y también os puedo decir que eso que que lo vayáis pensando porque es que yo esto quería que fuese lo más participativo posible en función de las diferentes cosas, diversidades que se pueden dar en la evolución de cada uno de los juegos. Por ejemplo, antes, el que hubiese dentro de los juegos motores cosas como ahora estoy recordando por eso de razonamiento, muchos de vosotros no llegáis a entenderlo tan interesante de cómo se puede meter en los juegos motores como por ejemplo hoy en la sesión que no me acuerdo cuál ha sido la del ¿ha sido la del 6R? Sí, la de 4 en rayas. La de 4 en rayas y se ha estado muy bien porque lo ha metido de una forma diferente que de verdad pues al final que había como una especie de o premio que era como especie de premio final que te daban una ficha que te creaba ese premio que conseguía de una forma diferente y al final era con un 3 en rayas y tal no que lo meten de otra forma en otro juego y es venga a ver quién es más rápido y tiene más rápido en poner la ficha y tiene a todos esperando mientras lo van poniendo lo digo por la forma esa pero la forma de utilizarlo pero que está muy interesante que utilicemos pues eso pues cosas relacionadas con el funcionamiento antes voy a seguir con lo que dijimos el otro día con lo que estábamos diciendo el otro día donde me quedé localización pues en esto es interesante que hay muchos juegos que van a depender pues de la localización pues porque el campo la situación el sitio donde se juega puede tener unas características determinadas que hace que se pueda jugar en un sitio frente a otro incluso esto está relacionado también con épocas del año nosotros jugamos a lo mejor nos da por jugar a juegos tipo que esta mañana también había un juego de estos de tenis playa eso es más típico jugar en verano que en invierno por ciertas características que da el juego pues así ese tipo de cosas que pueden estar relacionadas con la localización la temperatura etcétera y ahora ya no sé si esto estará ahí vamos a ver un segundo ahora irá bien material algo que es muy muy interesante es como hoy día hay juegos hay juegos que han evolucionado muchísimo y han estado muy bien por la viabilidad vaya por la perdón que han sido juegos viables por la cantidad de materiales nuevos que hay hace unos años había muy pocos materiales y ahora hay la utilización por ejemplo de materiales de foam ha hecho que haya juegos que antes eran tremendamente violentos por ejemplo y ahora pues estás jugando a una pelea pues de como podía ser entre comillas de lo más violento que hay y estás jugando con churros a darte golpes bueno pues ese tipo de cosas o cuando os tiréis balones o algo de esto no deja de ser un poco violento pero no es peligroso entonces daros cuenta la evolución de los materiales y otro tipo de materiales que a lo mejor pues antes no existían y ahora hay muchas cosas que se van creando un típico móvil que es que ahora mismo no sé cómo se llama pero es una especie como de cono con diferentes puntas para que se utiliza tipo móvil para crear incertidumbre que cuando vota pues nunca sabes dónde va a ir pues hay muchos materiales que van a crear pues eso que pueden dar dar viabilidad a otros juegos bueno también tenemos la utilización de material estándar que como siempre lo vamos a poder utilizar y pensar que para algunos juegos sí tenemos que utilizar material muy 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 específico y cuando hablamos de material muy muy específico que quiere decir que no solamente el material específico sino adaptaciones que haya para secundaria por ejemplo para secundaria para la escuela en general o para la enseñanza por ejemplo juegos como el hockey que se juega con un stick en enseñanza pues hay un juego paralelo que es muy similar pero que se juega con una cosa muy blanda que se llama con stick blando que se llama floorball hay otros juegos que a partir de eso han salido de otra forma que tienen otras características pero a partir de eso igualmente el softball el softball no utiliza bates de duros de metal ni de madera sino que se utiliza pues es como el pichi pero en en béisbol juegos de estos que utilizan bates de foin pelotas que tienen un peso diferente para que no puedan hacer daño cosas de este tipo entonces ver como esa evolución es muy importante ir siguiéndola porque va a haber materiales y cosas que van a hacer que se creen nuevos juegos o nuevas modalidades dentro de los juegos tenedlo en cuenta porque es que es muy muy interesante y luego ya pasamos a algo que creo que vosotros ya lo tenéis cada vez más en cuenta que son las adaptaciones y actualizaciones de juegos motores tradicionales en cuanto a adaptaciones y juegos motores tradicionales que era lo que yo quería que fuese viendo es pensar en que hemos jugado muchos juegos que son estáticos hay juegos que nos lo han dicho como juegos hemos pensado que juegos son tradicionales pero son juegos que son excesivamente estáticos y ahora yo quiero que penséis en juegos estáticos que vosotros pensáis que son pues no sé pues que son son ciertamente algo motores pero se mueve uno tampoco que hay que modificarlos para eso por ejemplo el pañuelo ¿por qué el pañuelo? son simplemente grupos de ocho y ocho y se mueve uno claro se mueve uno a cuatro segundos sí exactamente pero ese juego aún así fíjate lleva toda la razón no 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 es que se salva sino que por lo menos el que el que hace la acción corre a cierta velocidad y el amagar y el otro pero es muy poco eso se puede modificar ¿cómo? pues a lo mejor tienes que hacer que haya más enfrentamientos entre todos o sea que no sea solamente salga uno sino que salgan varios a la vez y cosas de este tipo siempre tenéis que tener pensar adaptaciones de ese tipo pero hay otros juegos como dices ninja ¿sabéis cuál es el juego ninja? se ponen todos así y uno hace así y uno hace así el juego de el telegrama que se ponen unos sentados o el teléfono es cacharrado pero depende ¿por qué tienes el juego estático como el de niña que antes te pasa es de ¡pah! eso es de cinta desde el objetivo que no hace el juego porque si es juego motor como tal si es juego de cinta ya ya pero es que yo estamos aquí en juegos motores yo lo que quiero que por eso lo de adaptación y actualización es que a esos juegos los llevéis a ser juegos motores entonces si tú tienes un juego de ese tipo pues dices ¿qué es lo que puedo hacer? antes hemos hablado de lo del juego del pañuelo entonces ¿qué puedo hacer yo para un juego? no sé pues he dicho ninja pero otro juego que son muy estáticos del teléfono es cacharrado tal ¿qué puedo hacer para que eso se pueda estar dentro de un juego? pues la cuestión es que tú puedas estar realizando un juego de carrera un juego de yo no sé qué un juego tipo baloncesto y cuando marcan la canasta tú a lo mejor le dices te van a decir una palabra al oído y si al final de total llega la palabra ese canasta en vez de valer un punto vale dos por ejemplo en vez de valer dos vale cinco por ejemplo algo así pero no que sea el juego en sí solo eso o sea que ahí se utilizan cosas juegos en esos juegos se utilizan ciertos mecanismos que tienen pues que que pueden ser ciertamente lúdicos pero que normalmente son excesivamente estáticos entonces ¿qué ocurre? pues que tenemos que intentar eliminarlos nosotros tenemos que intentar que estén haciendo actividad física todo el rato que no es solo correr pero que intentemos que todo sea actividad ninja ¿qué ocurre con los ninjas? pues que sí hay cosas de equilibrio pero realmente es excesivamente estático ¿vale? aunque tú buscas que todo el rato se estén moviendo ¿no te interesa que ese movimiento sea con una base social ya creada positiva? que a lo mejor otros juegos sí te benefician a dos países a base social no sé si me explico hay juegos por ejemplo como el ninja o alguno así que a lo mejor crean más grupos que permiten que los compañeros interactúen entre sí y esa oportunidad no se tiene otra sin la duda entonces en nosotros puede ser sé lo que quiero decir lo de lo de vamos a ver por ejemplo hoy en clase en clase bueno después después lo diré lo voy a decir en otra cosa pero que sí me interesa mucho eso sí vamos a ver la adherencia a la actividad física aparte de hay personas en ella sé que está esta señorita aquí o señora que se llama Belencueto que le pasa como a mí y como a muchos otros que que tenemos algo en el cuerpo que no sabemos lo que es pero es como que eres totalmente adicto a que tienes que hacer deporte no te puedes quedar quieto entonces no sabes cómo que no te puedes quedar sentado en tu casa yo ya no hago deporte pero es que ya pero ya no no pero que eso que dice hay gente que yo necesito hacer cosas intensas a mí me gusta hacer cosas de velocidad correr competir estar con otros entonces llega una edad en la que tú te vas cambiando vaya va evolucionando tu forma de ser y lo que tú dices el aspecto social es fundamental pero es que no es solamente el aspecto social el tema es que la adherencia a muchos de los deportes está ligada a ese aspecto social que no está no sé alguien que juegue al balón mano le va a ser muy difícil encontrar una pachanga para personas de esa edad sin embargo otro tú uno juega al balón mano a lo mejor por decir un deporte toda la vida pero ahora es muy fácil encontrar a cuatro para jugar al padre entonces juega al padre porque dice me gusta hacer deporte tengo como ese gasto de energético esa actividad física que te da esa dosis de dopamina que necesitas porque es que entre comillas somos un poco adictos a hacer actividad física y esa pues eso es lo que queremos quitar un poco al quitar esos juegos estáticos y no es que sea eso y esa base social me parece muy interesante trabajarlo siempre siempre para muchos de vosotros no sé si será pero por ejemplo para mí mi equipo el equipillo que teníamos de baloncesto con niños de 11 años son mis amigos y siguen siendo desde hace cuarenta y tantos años entonces era el equipo de baloncesto el equipo de fútbol el equipo de todo y tan tan guay es para mí que muchas veces he estado yo aquí dando clase y enfrente el que se sentaba en el pupito a mi lado que también es profesor aquí en la facultad entonces dice ese tipo de cosas es por lo social tú estás crea ese grupo de amigos creo que eso eso me parece fantásticamente fantástico pero lo que quiero que busquéis ahora mismo es el aspecto estático entonces el aspecto estático quitarlo de en medio hay muchos juegos que tienen cosas que pueden ser interesantes pero tendréis que cambiarlas un juego que pone la gente que yo no sé por qué que es el pistolero o algo así si pero es que tú estás así quieto y en un círculo uno le guiña el ojo y está más te he matado no, no, pero no bueno, pues ese sí pero es que hay otra que solamente son guiñar el ojo otro nombre pues yo no sé que musicales no, no, pero es que yo he visto que uno está exacto un policía un ladrón y están como en un corro así todos quietos uno le guiña el ojo y el que está dentro tiene que aceptar tiene uno eso es bueno sí, sí pero es que también lo hay puesto como jugando al corro las patatas uno en el centro eso realmente ¿qué tiene de actividad física? no tiene nada mucho contacto igualmente juegos que tienen excesivo contacto excesivo contacto de todos niveles por choques o porque pueda entre comillas estar no todo el mundo está acostumbrado a contactar con otras personas Liria me estás poniendo nervioso que estáis viendo que estáis no sé no sé que estáis enseñando en los ordenadores decidme decidme preguntarme no pues preguntarme cosas de esto mirad hay cosas de mucho contacto y que es lo que ocurre con mucho contacto vosotros a lo mejor estáis acostumbrados pero en otras carreras vosotros pensar que en otras carreras personas que no están ahora mismo en contacto con vosotros en vuestra clase o en vuestro equipo o algo de eso chocan con vosotros estando sudados ya no estoy diciendo que estemos con tema de COVID pero esos son tipos de cosas que se dan en este tipo de juegos entonces también hay que tener cuidado porque no en todas las edades y todas las cosas se dan las mismas cosas el otro día que estábamos con el ejemplo que vimos de jugar a churro pico terna y con el juego de churro pico terna hay excesivo contacto y luego otras cosas que pueden ir asociadas a otro tema que también veremos que el tema con cierto contenido sexual que hay alguien que se le va la mano y cosas de este tipo mejor no pensarlo pero que existen cosas de esto y hay que tener lo que hay que tener en todo es precaución que evitar que alguien se vaya a romper la cabeza hoy uno no se ha matado jugando con él con las colchonetas aquí hubo un problema hace muchísimos años porque hubo uno que jugando en el gimnasio de no sé si uno o dos en el de rítmica estaban jugando a pillar y frenó con los cristales y los cristales son de metal son con rejilla de metal y se cuadriculó la carne del brazo y tuvo secuelas que no es de broma pero frenó intentó frenar con el cristal entonces pequeñas cosillas pero eso pues las cosas que ocurre con mucho contacto tenemos que adaptarla o sea siempre en todo eso hay que pensar cómo tengo que adaptar ese juego para que ese contacto no exista o ese contacto violento no exista ¿vale? peligros de lesión todo eso va asociado a peligros de lesión daros cuenta que en cosas tan normales como en el trabajo donde están vuestros padres lo que sea le hacen un test para saber si hay escalones donde tú trabajas por si puedes tener un cambio de nivel y tener un requisito de tobillo fijaros cuántas cosas pueden ocurrir en una clase de educación física entonces prever qué puede ocurrir no es solamente prever en el juego las posibles lesiones sino prever qué cosas pueden hacer los participantes en ese entorno que pueda causar eso lo estábamos comentando esta mañana Belén y yo con las cosas que estamos haciendo los participantes en un juego y el tema es que con vosotros a lo mejor hay dos o tres que están perdidos y entonces uno se pone a tirar a canasta aunque estéis jugando a tres en raya da igual y otro se pone a darle toques de balón pero es que si tiene un balón medicinal le da lo mejor por tirarlo para arriba y si aquí hay tres o cuatro cuando estáis en secundaria o en primaria son la mitad o más entonces hay que tener muchísimo cuidado igualmente tenemos que pensar que hay juegos de estos que utilizamos que pueden ser juegos normales y corrientes que se utilizan como juegos de alto rendimiento hay juegos que buscando sobre todo el aspecto social se utilizan juegos en alto rendimiento que hay juegos que no hemos hecho este año no sé por qué nadie los está proponiendo este tipo de juegos esto es por bandadas este año no se han propuesto juegos que a mí me gustan mucho tipo el transporte tipo croqueta la cinta transportadora ¿no sabéis cómo es eso? transporte tipo croqueta es que todos van rodando en el suelo sobre sí mismos y uno se pone encima y lo van llevando hacia adelante otro la cinta transportadora que es que se ponen sentados en el suelo y va pasando uno por encima se ponen todos muy juntos y van pasando y va pasando uno va pasando otro va pasando otro ese tipo de juegos por ejemplo lo podéis buscar en el Betis esos juegos lo hacen en el Betis pero vaya yo no sé probablemente es que este ¿cómo se llama? el preparador físico del Betis que los propone estaba en la misma clase que yo cuando hacíamos los juegos aquí hace muchos años sí sí pero vaya pero no viene de la psicóloga eso lo que poste yo hay un libro y creo que viene mucho de la psicóloga no, pero no, no no, no, no y de qué psicóloga ¿de Gloria o de Patricia? pues sé que es rubia no sé no, Gloria también es rubia es que Gloria es la que empezó con eso pero bueno luego también está Patricia pero independientemente de una cosa u otra te puedo decir que los que hacen los juegos eso y el por qué lo hacen son los preparadores físicos y los que están incluyendo más son juegos de este tipo de contacto ¿para qué? para quitarse como el que tengamos contacto unos con otros el tipo de comunicación no verbal ayuda a que nosotros podamos mejorar las relaciones entre las personas como dinámica de grupos exacto es que eso es una cosa que está muy bien que digas como dinámica de grupos porque antes había juegos que se decía juegos para la dinámica de grupos y se hacían cosas de este tipo cuando es una muy mala interpretación desde mi punto de vista sino que son juegos motores que se pueden aplicar o cuyo objetivo además del motor son la generación de grupo crear dinámica de grupo etcétera de hecho ese tipo de juegos de crear dinámica de grupo se utilizan mucho también para evaluar eso es un poco peligroso y tiene entre dos tres comillas tiene un poco peligro evaluar a grupos de ejecutivos y de hecho hay gente que se dedica profesionalmente a eso por licenciar en educación física y es hay empresas que quieren saber si sus si sus trabajadores hacen buen equipo y tienen por ejemplo de esto además ha habido muchas películas hacen buen equipo y saber y querer saber si hay líder en el grupo entonces eso lo que hacen es proponerle cosas rarísimas y de esas cosas rarísimas pues puede ser que ahora os voy a dar un ejemplo porque nosotros ya hemos hecho ese juego le hacen una cosa para que todos piensen y tú quieres saber quién es el líder del grupo entonces el líder del grupo es el poder que se pone y lo organiza entonces si tú querías darle el liderazgo del grupo a otra persona dice parece que el que mejor funciona es esta no es esta y entonces también otra idea ahí es saber cuáles son los que son más colaboradores o cuáles son los que se salen del sistema y no quieren colaborar con el sistema y no quieren cumplir las reglas el juego que nosotros hemos hecho como eso para saber quién es el líder del grupo etcétera etcétera fue el primer juego que hicimos en clase el del banco eso vaya eso estaba totalmente planificado para saber cómo organizar quién son los que se salen del grupo los que no quieren colaborar con el grupo y se salen de esto son otros objetivos otros objetivos dentro del juego como por ejemplo en ese mismo juego os suelo preguntar y lo pregunto todos los años lo podéis ver todos los años lo de el aprendizaje significativo lo de lo de las articulaciones solamente para saber si sabéis dónde tenéis la cadera ¿vale? pues ese tipo de cosas se pueden buscar siempre otros objetivos dentro de eso otras cosas no solamente con mucho contacto sino cosas que puede pensar choques o caídas fortuitas que pueden haber en el juego mirad cuando yo digo que es de broma que por favor no utilicéis esta esquina del pabellón porque es que ahí está el ordenador y no quiero que le deis cuando alguien te planifica que la portería te la han puesto delante eso no es un choque caída fortuitos golpe eso es que lo han puesto delante ¿vale? pero sí si están jugando una cosa y rebote el balón de un lado tal y le da al portátil pues entonces lo mismo ocurre con las personas tú dices yo no pensaba que iba a ir por allí pero como es al final cruza tenéis que prever todo el movimiento por eso a mí me gustaría que cuando hicieseis los gráficos no solamente pusieseis los gráficos de qué es lo que hace el juego sino cómo se realimenta el juego cuál es el movimiento de los jugadores pero no llegáis a hacerlo lo ideal es que veáis cuál es el movimiento del jugador en todo el proceso cómo en ese proceso va realimentándose todos los materiales para ver todas las posibilidades que tiene si no te los planteas de una forma de una imagen mental te va a costar mucho trabajo poder prever qué caída y choques fortuitos otro tipo de cosas de este tipo puede haber ¿vale? totalmente lidia totalmente lidia por eso es que está con los ojos abiertos y nunca darle la espalda sí claro que puede ocurrir claro mira claro que puede ocurrir por ejemplo está grabado una cosa que me ocurrió con una bueno varias las voy a contar de choque y caída fortuita unas niñas dos niñas con una pica de madera estaban jugando a una cosa que era a ver quién tiraba más como el juego de la cuera una por dentro y otra por fuera se les partió y de poca a una se le hincó aquí bueno de hecho se le hincó hace un poco al darse pero no puedes prever que se parta la pica otra le propone a los alumnos vamos a hacer un juego en el que tenéis que transportar a los compañeros encima de la colchoneta la idea era ahí puede haber ahí puede haber un poco de problema ¿no? pero lo que no se te ocurre es que el que va arriba de una colchoneta gorda se va a poner de pie y los que van debajo intentan chocar con otros entonces dale vidilla y le infarto al que está allí de profesor o sea que eso sí es previsible eso sí es previsible lo único que dice oye pues corta esto no puede seguirse como por ejemplo cuando están con un balón gordo con un balón gordo es que que haya lesiones con un fútbol y si pones dos balones ya es que no lo dudes sí sí hombre pero ese va rodando por el suelo es menos problema va rodando por el suelo y menos problema pero como vaya por el aire entonces también bueno lo mismo pensar eso sí es más fácil pensar en cosas que no son saludables vosotros vosotros estáis totalmente sensibilizados o sea ahora vosotros decís no es que jugar churro picoternas esto yo no sé qué jugar estáis muy sensibilizados sin embargo hace unos años tú veías normal hacer casi cualquier locura ¿no? lo veo muy bien pero que penséis que además de todas esas cosas puede haber juegos que tú crees que estás haciendo de una forma y tienes que evitarlos pues porque no son saludables lo del material arma eso sí que no te lo puedes figurar pero cualquier material puede ser arma desde una pelota de tenis que alguien quiere lanzártela a velocidad a cierta distancia hasta las cosas más sencillas lo típico una pica una pica se pone y como se ponga hace unos años uno que tenía que hacer la sesión sus compañeros empezaron a no hacerle mucho caso cogió la pica y quería pegarle pero pegarle porque se quitaran pero es que como no me hagan caso pues hay también alumnos hay también participantes que lo hagan no ese se cortó la clase ahí porque es que iba a pegarle que no era de broma no era de broma pero no es solamente eso me refiero a que cualquier cosa puede ser un arma si están enfadados si están peleados entre vosotros en general no hay así problemas pero algunas veces hay piques que la gente se se va y a veces ha habido algunas cosas que las ves muy mal intencionadas no sé de tirarle un fripi a la cara a caso hecho a poca distancia a poca distancia o cosas así hasta pues eso golpes con pica o cosas de estas violentas de verdad cosas que hay que tener en cuenta vosotros estáis aquí estáis en la carrera sois adultos con niños pequeños le da una rabieta y se tiran hasta bocados entonces pensar que y en época adolescente exactamente igual material o arma pues mirad yo por ejemplo que queréis que os diga evitar que las niñas lleven el pelo largo y suelto porque es que como estén conflictivos hay alguien que le va a tirar del pelo ¿vale? por si acaso esto está relacionado pues con todas las cosas de violencia hay juegos que incitan a la violencia tenemos que evitar o quitarle violencia a esos juegos ¿qué juegos vosotros decirme algún juego que penséis que pueda ser violento o que tenga cierta violencia? el matar es con una bola vaya yo eso lo diría que es lo más bueno para el de que jugamos el de salud útil la opción a B vale yo por ejemplo el que es más el que es más así violento de este tipo diría yo que lo habéis dicho de diferentes formas pero es el juego de el ¿cómo dice? el pasillo de la muerte vaya si parecía pero el pasillo de la muerte es con bolas tirándole bolas pero el mosca igual exactamente igual ese tipo de cosas solamente van a generar violencia a lo mejor hay tipos de juegos de ese tipo que se pueden hacer pero no que vaya directamente a que puedan generar violencia en algunos jugar al fútbol ya es lo peor porque a él no pueden hacerle un regate y como le hagan un regate tengo grabado de hace un año uno que le di una patada a un compañero que no le partió la pierna de milagro y era porque le había hecho un regate pero no tendría que ser así pero pensar y entonces las adaptaciones que tenemos que hacer es cualquier tipo de adaptación en el reglamento para que en el reglamento de nuestros juegos siempre tiene que haber cosas todo en contra de la violencia porque nosotros nunca o sea pensar siempre en que sois educadores y formadores y que nunca tenéis que poner nada de violencia ¿vale? y si hay algo que pueda haberlo pues pensar en que se puede en que se puede poner materiales que puedan ser ¿cómo se llama esto? que yo que sé pues cuando está jugando a matar no vaya a utilizar ni balones de borribol sino de balones de Juan y a cierta distancia ¿vale? violencia intencionada eso es otra cosa que estamos hablando de violencia que pueda ser como así genérica y tal pero es que hay algunas personas que van con violencia intencionada y eso sí que es peligroso y hay algunos hay algunas personas que tú las ves y dices tú no estás jugando aquí tú es que vienes aquí a pegarle a alguien tienen un trauma es de verdad y aquí hay gente os reís pero es que hay gente que dice no puede venir aquí es que que tiran balones tiran balones a la cara o cosas así que no las piensas dices tiene que tener no sé algo extraño ¿no? todo este tipo de cosas hasta hace unos años hasta hace unos años este tipo de cosas incluso no es que estuviese todo este tipo de cosas incluso no es que estuviese vamos a ver bien vista porque no estaba bien vista pero parecía es que es que los niños tienen que crecer tienen que sufrir tienen que adaptarse no, no hay cosas que sí puede ser pero otra no podemos consentir que exista pues eso el acoso o el bullying yo os puedo decir que nosotros cuando yo era muy pequeño yo tenía 6 o 7 años pues teníamos cierto bullying con un compañero pero lo hacíamos como sin querer y era así nos poníamos vamos a ver no teníamos puesto esto para dividir los equipos eso de picas y tréboles y eso y era venga vamos a tú, tú, tú todos jugadas tal ¿quién se pone de portero? tú y tú que soy zurdo no sé por qué alguien lo dijo y a los zurdos los poníamos de portero no lo dejó es una cosa que dice no tiene sentido pero alguien lo dijo y dice bueno pues ahí aunque sea relativo pues dices tú lo estás poniendo ¿hay algún zurdo aquí? no pues cosas de estas cosas así pero igualmente relacionadas con todo lo de violencia si vosotros ponéis que en algunos juegos funciona muy bien que al final del juego se haga una especie de manteo pasar con una especie de pasillo que unos han ganado otros han perdido eso controlarlo mucho a veces funciona muy bien y hacen muy un equipo muy chulo pero puede provocar que a uno de ellos se o sea que tengan fijación en darle siempre a uno de ellos o pegarle a uno de ellos entonces si hay algo de esto siempre evitarlo pero pensar que hay muchos juegos que han estado basados en violencia en cosas como armas y encima cosas de estas de cosas yo por ejemplo he jugado muchísimo cuando estaba ahí no me acuerdo en una clase dijeron vamos a jugar al látigo yo jugaba a varios tipos de látigo bueno a un juego perdón no el látigo la correa o la zapatilla la correa o la zapatilla yo jugaba un juego que era que se ponían todos como una especie en un banco sentado o algo así detrás tú te estabas pasando una correa o una zapatilla y entonces tenían que intentar ver por donde iban las zapatillas si encontraba el que la llevaba pues tú estabas tu lo cogías vaya cambiaba el rol pero si no estaba en una esquina la cosa era darle un correazo darle un zapatillazo al otro en el culo o el raspado donde pillaba claro a que se ve normal ¿no? yo recuerdo que cuando yo iba al colegio cuando yo estaba en mi pueblo yo iba al colegio jugando a a la cuarta siempre con un amigo mío que era el que jugaba de portero el zurdo íbamos vivíamos cerca jugábamos a eso que era tirábamos dos piedras y el que quedara la tirabas lejos si tú le dabas a la otra piedra y quedaba a menos de una cuarta le dabas al otro y al principio empezaba dando así pero luego empezaba pues no sé por qué se jugaban a ese tipo de cosas otra otra cuestión lenguaje soé hay muchos juegos incluso que directamente tienen palabras que se juega con palabras pues que palabras soé que deben de ser para mayores de alguna edad lo que sea evitarlo evitarlo hay muchos juegos que son el yo no sé qué el hijo de yo no es tú cuánto pues evitar ese tipo de juegos o ponerle nombres que puedan ser políticamente correctos o que sean de una forma pues educados o sea una cosa que no tienen por qué ser así si se ocurre cualquier juego ejemplo de alguna cosa me lo decís adiciones hay muchos juegos que están relacionados con adiciones este año todavía no hemos tenido ninguno de los que habéis hecho pero lo normal es que tengamos y está muchas veces puesto lo de el penalti o sea el penalti loco o lo de las vueltas a la botella ¿sabéis lo que es? bueno pues es juego típico que lo único que quieren mostrar es el mismo estado que se supone de que te produce o sea el mismo estado de embriaguez producido por tomar alcohol o lo que sea que pueda estar producido por girar entonces lo del mareo lo del sentir el mareo marearte marearte y luego vas corriendo intentas tirar un penalti y cosas de este tipo pero incluso hay otro tipo de juegos que están relacionados también con equipos con equipos de con grupos que es por ejemplo saber ciertas canciones y si fallas en la canción pues tienes que beber alcohol o como el juego de la botella que tienes que hacer cosas de estas hay juegos en los que no son juegos motores pero son juegos tradicionales de los cuales a lo mejor se pueden sacar algunas cosas y puedes quitarle todo el tema este relacionado con adicciones drogas y tal pero pensar que existen cosas cosas extrañas que existen cosas perdón me he ido un poco más adelante juegos de apuestas y azar yo no sé si habéis jugado vosotros apuestas de azar pero yo de pequeño jugaba muchísimo o sea el juego que hemos jugado un juego que era caliche en el caliche un juego tradicional que jugamos que casi todos los años lo hacen porque es un juego típico como de Murcia y la zona de Granada la zona norte de Granada de la provincia de Granada pues ahí la cuestión era apostarse las estampas de los futbolistas que tenían coleccionando el álbum y el que ganaba o monedas jugando algo parecido tirándola a un hoyo si acertaba o no acertaba cosas de ¿eh? de eso yo siempre recuerdo a mi abuelo jugando los promos sí, sí, sí yo he jugado de esos tengo 200.000 tipos 200.000 tipos de juegos de esos eso era ahora mismo está un poco eso de mal visto pero bueno no tanto como eso pero sí se pueden utilizar juegos en los que apuesten algunas cosas como por esa misma razón yo en su momento hice la colección de tapones de colores para que si alguien en algún momento quiere hacer como una especie de economía de fichas economía de cosas de estas pues yo apuesto tantos tapones apuesto tantos de estos pero yo directamente apostábamos monedas antiguas eran perras cordas y nosotros era quien las tirara quien hacía una cosa que por ejemplo tenías que ir corriendo a un sitio el que llevaba primero es el que primero lanzaba ¿no? y entonces lanzabas tus monedas y las de todos tus compañeros los que apostabas si eran dos tres monedas o cuatro entonces tú cogías y a una distancia las tenías que intentar meter dentro de un hoyo en la tierra que es como las canicas juegos muy similares a los de las canicas que en las canicas también te jugaban las canicas pues cosas así ¿no? pues eso siempre ha habido y están relacionados pero todos estos juegos también se pueden utilizar porque los juegos de apuestas y azar al final es crear incertidumbre en algo entonces tú puedes ponerlo que en un vídeo que veo un juego que hicimos hace unos años en el juego que hicimos este año que era pelota y pelota y tapones lo hicimos un poco diferente y una variante que teníamos era justamente esa que si querías doblar el número de que si querías doblar los puntos tenías que enceptar tus tapones en otro tapón más grande que tenías que era similar porque no podemos hacer un agujero en el pabellón ponía un tapón y hacía eso y luego por ejemplo juegos relacionados con el sexo o sea a partir de los 11, 12, 13 años y esa edad todos los juegos van a ser relacionados con el sexo hay muchísimos juegos relacionados con el sexo yo no sé si habéis jugado algunos pero yo de pequeño es que aquello era que no sé qué es lo que pasaba pero todo era un juego relacionado con el sexo ¿eh? ¿qué dices? ¿Manolo? que no, yo que qué mal haberte tenido yo bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa Manolo? que no pasa nada no pasa nada pero hay hay muchos juegos que están relacionados con el sexo ¿no? desde vamos a ver que nadie jugaba juegos de estos típicos ¿eh? ese no he jugado yo pero ¿cómo es? eso te no odio el conmigo 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 ese tiene el mismo yo ya, ya ya bueno lo que digo que hay juegos de este tipo hay juegos de este tipo que están relacionados no es un contenido no siempre es un contenido sexual explícito pero cierto contenido a mí me me hizo muchísimas gracias cuando vi el avisarme a la en punto que no quiero irme a la herida espérate espérate un segundo que ya acabo con esto que era muy poco el tema es que cuando estamos con cosas de estas de sexo hay pequeños juegos de estos hay juegos que ya se me ha ido estuve viendo juegos del 1800 1700 juegos antiguos en los que todo era que estamos jugando típico la gallinita ciega yo no sé qué que si tiraban esto que si tiraban lo otro y al final era que la niña le enseñaba la rodilla le enseñaba el muslo le enseñaba yo no sé qué si le daban un beso no le daban un beso una cosa de estas que te quedaba dices y era todo lo pero o sea libros de estos antiquísimos y estaban relacionados con cosas de estas pero hijo de estos juegos más modernos que al final era pues típico típico desde niños chicos que el que gana o el que pierde se baja los pantalones y cosas de estas así hasta cosas que tienen contenido sexual que son un poco vejatorias que están relacionadas con los juegos por ejemplo un juego muy típico de Granada un juego muy típico de Granada de toda la vida era el Agarejo ese es un juego que era realmente totalmente de acoso y brillante pero era jugaba una cosa y el que perdía le hacían el Agarejo y el Agarejo era porque yo que sé porque le metían tierra y cosas de estas por los pantalones cosas de este tipo pero es cosas de estas que se jugaban antes o sea que eran juegos tradicionales pero estaban relacionados siempre con que si ganaba un juego si perdía un juego o cosas así y luego ya en esto hay cientos de cosas que ya la imaginación al poder pero que tengáis en cuenta que hay mucho y luego igualmente juegos relacionados con las drogas lo que he comentado antes que estaba un poco con lo de las adicciones relacionadas con las drogas es tipo por ejemplo lo que he comentado canciones o cosas que están relacionadas con un grupo que yo por ejemplo os puedo decir que hay hay equipos de fútbol equipos de rugby equipos de estos que a los novatos le hacen hacer ciertos pues que bailen que yo no sé qué que tal cosas de estas y al final si te equivocas pues tienes que beberte un chupito de yo no sé qué si te equivocas yo no sé qué y al final la cuestión es y al final que es lo que ocurre pues que no te bebes un chupito o te bebes dos chupitos sino que te bebes diez y te caes al suelo y no has podido completar el baile ese que te han dicho la coreografía esa que te han dicho que hagas porque es imposible nadie la sabe y se la inventa en ese momento el que va llevando esto y ya está esto era lo que quería decir por hoy que era lo de la ciencia pero es vamos a ver lo que quiero que penséis que esto está aquí pero quiero que penséis que hay doscientas mil cosas más que tenéis que pensar lo que tú has dicho antes Lidia es que uno no puede tener previsto todo lo que va a pasar seguro que no pero tenéis que tener la mente abierta a las cosas más extrañas del mundo pero extrañas extrañas o sea bueno algún día os contaré más cosas pero muchas cosas raras que pasan en las clases bueno esta es la referencia y ya está que apago esto y que y corto la grabación esperad un momento que corto la grabación si tenéis alguna pregunta muchas gracias y con esto acabamos el tema 6 y voy a cortar la grabación esperad un momento se está grabando se está grabando es y y y y y y